En un esfuerzo articulado entre Gobernación de Erguila, Ocol S.A. y Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaliano Perdomo, el primer piso de la Torne Materno Infantil del Centro Hospitalario entrará en servicio a la comunidad a mediados de este año. La buena noticia esperada desde el 2011 cuando inició la construcción del Complejo de Salud tras el compromiso y gestión del Gobernador Carlos Julio González Villa. El acompañamiento de Ocol, que desde el año 2017 de manera generosa se vinculó con la finalización de la Torre Materno Infantil, va a adquirir equipos eléctricos para el funcionamiento de toda la torre que son vitales para su funcionamiento integral y que van a permitir habilitar el inicio y la apertura de la torre. La compañía petrolera destinó inicialmente 880 millones de pesos para la compra de dos plantas eléctricas, equipos indispensables para el funcionamiento integral del Complejo de Salud. Inicialmente vamos a ir con la primera etapa que va a ser la parte de imaginología, que tal como lo acordamos hoy debe estar entrando el 31 de mayo en funcionamiento. Este trabajo se logra primero, pues como les digo, en el marco de la responsabilidad que tiene Ocol con las regiones donde opera, pero también hay que reconocer la gestión del Gobernador y del mismo hospital en esa búsqueda de recursos que fue cuando llegaron a Ocol a presentarnos el proyecto. Con las plantas eléctricas se podrá activar en el primer piso el servicio de radiología e imágenes diagnósticas especializadas para madres gestantes y bebés recién nacidos. El convenio que estamos haciendo en este momento con Ocol, la fundación, es precisamente única y exclusivamente el servicio de rayos X. Esperamos que ya con el funcionamiento de las plantas, que no van a ser solamente para rayos X, sino para todo el edificio, ya entremos en funcionamiento con otras áreas, como por ejemplo, lo que continuaría, si Dios lo permite, es el Banco de Leche Humana. De esta manera iniciará la puesta en marcha de la Torre Materno Infantil, luego de más de siete años de iniciada la obra, tras el compromiso asumido por el Gobernador Carlos Julio González Villa, con el fin de beneficiar no solo a los dulenses, sino a toda la región surcolombiana.